En el capítulo anterior del vlog de Perla... ¡Un tornado! Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. ¡Vengan esos cinco! ¿Has visto un libro florecer? Me siento un poco rara. Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué pasó? No vuelvo a tomar aguas locas. Lo último que recuerdo es que veníamos por el Camino Amarillo. Nos topamos con el campo de amapolas. Y... Todo aquel que huela a su olor. Su aroma. Dormirá un sueño eterno. Menos mal que el espantapájaros y el hombre de hojalata nos ayudaron a salir. Por lo que estamos listos para continuar. Mi nombre es Perla Saldívar. Y acompáñame a seguir descubriendo todas las sorpresas que tiene este fantástico libro. En la segunda parte de nuestro recorrido. ¿Recuerdan que les mencioné en la parte 1 que todo en el país de los munchkins era azul? Bueno, a lo largo del camino comenzamos a encontrar cosas verdes. Esto significa que ya estamos así de llegar a nuestro destino. Y ahora prepárate para ver la página más espectacular del libro. Increíble el detalle con el que los autores diseñaron esta joya. Es una bellísima ciudad de papel. Es un castillo, es iridicente, es verde, tiene todo el feeling de ciudad esmeralda. Está... No hay palabras para describirlo. Lo increíble que está. Cuando tú abres el libro sin esperar nada y ves esto... ¡Wow! Es una gran sorpresa. De veras que dan ganas de perderse en estos pasillos de mármol incrustado con piedras preciosas, tornasolado. Y descubrir todos los secretos que se guardan aquí. En esta parte me gustaría mencionar una más de las diferencias entre el libro y la versión cinematográfica. Gracias a la película tenemos esta idea de que todo en Ciudad Esmeralda era verde realmente, pero la realidad es algo distinta. En el libro nuestros amigos conocen a un guardia que les entrega unos lentes a cada quien. La razón que les da para ponérselos es que la ciudad es tan resplandeciente que si no los usan pueden quedar ciegos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómo no! Es por eso que este libro nos regala estos lindos anteojos verdes que están muy monos. Y nos van a servir para observar todo el resplandor de Ciudad Esmeralda sin dañar nuestros bellos ojos. No me dejarás mentir. Esto ya es vivir la experiencia completa de Ciudad Esmeralda. Ahora sí, ya estamos listos para entrar al Salón del Trono. A ver si es cierto que ese os es tan poderoso y terrible como dicen. ¡Ah! Creo que no era por aquí. ¡Nope! ¡Ya lo tengo! ¡Es por acá! ¡Ya llegué! ¡Ay! ¡Por qué no me sé ubicar! El mago de Oz tiene un aspecto diferente para todo aquel que lo vea. En el libro, a diferencia de la película, recibe a cada uno de nuestros protagonistas por separado. Tenemos que Dorothy vea una enorme cabeza flotante, el espantapájaros una hermosa joven, el hombre de hojalata encuentra una bestia horrorosa y el león una gran bola de fuego. El mago les dice a cada uno, dando y dando, pajarito volando, yo les doy lo que ustedes me piden, pero primero necesito que aniquilen a la malvada bruja del oeste. No debe ser tan difícil, digo, ya eliminaron a una bruja, vayan por la otra, chuchu. Mientras tanto, en el castillo de la malvada bruja del oeste, vemos el detalle tan minucioso que hay en esta página. La curvatura de la torre le da un efecto muy agradable. Si nos fijamos a través de las ventanas, encontraremos cosas como este chango, por ejemplo. ¡Oh, Jack! Detrás de ti. ¡Ah! Sí, claro. Otra cosa importante es que la bruja no controlaba su ejército de monos nada más porque sí. Tenía un gorro especial que le permitía hacerlo. ¿Sabías que la bruja del libro llevaba un parche en el ojo? ¡Cling! Y como ya sabemos, spoiler alert de una historia que tiene 120 años, Dorothy le avienta un balde de agua fría a la bruja y la convierte en Ranma mujer. No, no es cierto. En esta página vemos cómo se derrite. ¡Oh, me derrito, me derrito! ¡Oh! Después de esto nuestros amigos regresan triunfantes a Ciudad Esmeralda para encontrarse con que el mago de Oz es un fraude. Me encanta cómo el símbolo de Oz se convierte en un no. Sin embargo, el tipo no es malo. O bueno, tal vez un poco porque mandó a una niña en defensa a las garras de una terrible bruja. Pero en fin, se las ingenia para entregarle a cada quien lo que le habían pedido inicialmente. Todos ya tienen lo que andaban buscando, excepto Dorothy, que lo que deseaba era volver a su casa. Pues resulta que el mago también ya está cansado de estar engañando a todo mundo y haciéndoles creer que es todo tipo de animales fantásticos por medio de trucos de circo y animatronics. Así que se le ocurre una magnífica idea. Con la ayuda de la gente de Ciudad Esmeralda, construye un globo aerostático que le permitirá regresar a casa. Tal como lo ves aquí, así es. Consiguen guardar un globo dentro de este libro. La ingeniería de papel está de verse para creerse. Por desgracia, cuando el globo está a punto de despegar, Toto se pierde entre la multitud. Dorothy no lo alcanza, no puede irse sin él y tristemente se queda observando cómo el globo se aleja cada vez más y más. ¡Tita! ¡Ay, Tita! ¿Dónde te metiste? ¡Nos van a dejar! ¡Oh! ¡Ya nos dejaron! Pero no todo está perdido. Todavía hay alguien que puede ayudar a Dorothy y esa es Glinda, la bruja buena del sur. ¿Tú me dirás que no se habían conocido ya desde el principio? ¡I'm Glinda, the witch of the north! Pues no. Eso es lo que pasa en la película. Pero en el libro, Dorothy y Glinda no se conocen sino hasta este punto. Lo cual tiene mucho más sentido. De hecho, después de ver la película, lo que todos pensamos fue si Glinda ya sabe que las zapatillas mágicas pueden llevar a Dorothy de vuelta a Kansas, ¿por qué no se lo dijo desde un principio? Porque ella no me creía. La razón es muy sencilla y es que se quisieron ahorrar al personaje de la bruja buena del norte en la película. La travesía de nuestros héroes continúa hacia el país de los quadlings en el sur hasta llegar al palacio carmesí de la hermosa Glinda, quien le revela a Dorothy que basta con chocar tres veces los tacones para regresar sana y salva al lado de sus tíos en su amado Kansas. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Una de las enseñanzas que en lo personal aprecio más de este cuento es que todos estuvieron buscando algo que estuvo con ellos durante todo el tiempo. Me refiero a que el espantapájaros era el que tenía las mejores ideas todo el tiempo. El hombre de hojalata mostraba cariño y compasión y amor por sus compañeros. El león cobarde por supuesto que se acobardaba, pero de alguna manera sacaba el valor para enfrentar las situaciones difíciles. Todo esto lo podemos ver en el libro original. Digo, en esta versión pues obviamente está muy resumido como para mostrar algo de eso, pero realmente así ocurrió. Todos traían consigo eso que andaban buscando. A veces eso es lo que pasa con nosotros. Pensamos que necesitamos obtener algo, tener alguna cosa externa para alcanzar el éxito o llegar a una meta, etc. Sin embargo, lo cierto es que todos llegamos a este mundo con tres cosas que si las sabemos utilizar nos van a llevar tan lejos como queramos. Que son precisamente inteligencia, amor y coraje. Son cualidades que no hace falta buscar en ningún reino fantástico porque ya las tenemos de sobra. Lo único que hace falta es descubrirlas. Eso es todo. Pero eso es tan fácil. La serie de libros de Oz es muy extensa y ya los primeros son de dominio público, así que si quieres seguir investigando todavía hay mucha tela de dónde cortar. Además de la cinta clásica que ya todos conocemos, la de 1939, también se han hecho adaptaciones en dibujos animados, musicales, series live action. Está también el musical de The Wiz de los setentas, protagonizado por Diana Ross y Michael Jackson como el espantapájaros. Está la secuela Regreso a Oz de los ochentas con esta estética creepy que ya se volvió una película de culto. No podemos dejar atrás al extraordinario musical de Broadway de Wicked y al libro de Gregory Maguire en el cual está basado. En fin, qué puedo decir, 121 años de adaptaciones de esta inigualable historia. Yo creo que para verlas todas haría falta demasiado tiempo libre. Mi nombre es Perla Saldívar, mil gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! Oh, por supuesto que sí, todo es tan... tan... Creo que ya lo corté. Tan verde. Ok, me dijeron, vas a pasar la tercera puerta a la derecha. ¿O era la otra derecha? ¿O era la segunda puerta? ¡Ay, qué burro! ¡Traigo dentes! ¡Chale! ¡Qué bien se siente estar en casa! ¡Definitivamente no hay lugar como el hogar! ¿Y tú eres...? ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.